Las manifestaciones no cesan, Miami volvió a salir a las calles este sábado para demostrar su respaldo al pueblo cubano que libró una lucha desde el domingo pasado en busca de la libertad de la isla. Vamos a estar todos los días en cualquier lado que tengamos protesta, vamos a estar ahí firme apoyando a la juventud cubana de los Estados Unidos y apoyando a la juventud en Cuba de una Cuba libre y acabar con la dinamía Castro comunista. Y aquí estamos representando a Cuba porque Cuba sí va a ser libre, ahora sí lo va a ser. En nombre, patria y vida. Miles de personas que se congregaron al frente de la icónica Torre de la Libertad en el downtown gritaban al unísono libertad y reclamaron una intervención militar en Cuba encabezada por Estados Unidos. Hay como 50 senadores y alrededor de unos 45 congresistas que le están pidiendo fuertes sanciones al régimen de Cuba. El presidente ha estado observando la situación y yo creo que si seguimos dándole más presión puede haber algún tipo de sanción bastante fuerte. Lo que pedimos es intervención, por eso lo que hacemos, estamos muy contentos porque el relevo del exilio histórico llegó ya a la juventud que está en las calles de Miami. Aquí Miami está botado en la calle con ustedes también, lo sentimos mucho y tienen nuestros corazones, están con ustedes, los queremos mucho. Con banderas, gorras y carteles en rechazo a la dictadura castrista, los manifestantes también alzaban su voz entonando el estribillo Patria y Vida, alusivo a una canción rapera grabada por artistas cubanos. En la convocatoria estuvieron presentes artistas y figuras reconocidas del exilio que decidieron no cantar, solo formaron parte de los gritos de protestas contra la dictadura en Cuba. Cuba es una dictadura, además de 62 años, y se tiene que caer. Tengo amistades allá que están presas, que están desaparecidas, muchachos jóvenes que salieron a la calle y lo que están haciendo es un asesinato. No es una R-civil, una R-civil es cuando las dos partes tienen armas. Esto es un genocidio. Él está como Hitler y eso no se puede permitir. ¡Cube a Cuba libre! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo! Marcano Santeri Radio Televisión Martí ¡Asesino! ¡Asesino!